Leer y escribir suenan como algo básico, pero la gran mayoría de las personas lo hacen mal. Leer es la única forma de aumentar tu coeficiente intelectual. Y si tú sigues leyendo, aumenta tu coeficiente intelectual toda la vida. Tú deberías todo el tiempo estar leyendo. Y no leyendo blog posts, aunque ayudan. No leyendo Twitter, leyendo libros. Leer libros, leer cosas largas, es lo que más te ayuda. Y lo otro es escribir. Escribir es un superpoder. Porque cuando tú aprendes a escribir, lo que logras es que tus ideas se repliquen. Tú probablemente crees que sabes escribir. Y probablemente la respuesta es no. La forma en la que sabes que sabes escribir es porque la gente te lee. Si tú escribes y nadie te lee, es que no sabes escribir. Si tú dices, ¿para qué escribo si nadie me lee? Es porque no sabes escribir. Y escribir para internet es muy particular. Las personas buscan de una manera diferente el contenido. Descubren de una manera diferente lo que quieren leer. Y quieren leer de una manera distinta. Tú tienes que ganarte el derecho a que las personas te lean por completo. Es difícil. La inmensa mayoría de las personas no lo hacen. Y por eso es importante aprenderlo en el curso de marca personal. Porque si aprendes a escribir y logras leer a otros, tu marca aumenta. Tú eres lo que tú escribes. Este es un post que yo escribí recientemente. Se llama ¿Cómo ser un líder? Y lo escribí, por supuesto, para el blog de Platzi. Quiero que analicemos un poco la estructura de este post para entender qué es lo que tiene de especial y por qué lo escribí de la manera en la que lo escribí. Uno de los componentes curiosos es la URL. Si tú te fijas en la URL, es platzi.com slash blog slash cómo ser un líder. Cómo guión ser guión un guión líder. Es muy parecido al título. El título es corto, es concreto y tiene algo que yo uso mucho y es que yo quiero enseñar a las personas. Como yo quiero enseñar a las personas, yo uso mucho el cómo. Y es la razón por la que cómo ser un líder está ahí. Aprender cómo se hacen estos posts especiales se aprende en el curso de posicionamiento en buscadores o SEO. Search Engine Optimization. Casi todos los motores de blog pueden hacer esto. Pero hacerlo bien es diferente. Otra cosa que tiene el blog de Platzi es que tiene votos. Esto la inmensa mayoría de los blogs no lo tienen, así que no te estreses. Medium tiene una versión de los votos que se llaman aplausos. Ignóralo. Y luego hay componentes sociales de Platzi, como los puntos del Platzi Rank, ya sé cuánto fue, etc. Lo importante es cómo yo arranco. La forma en la que tú arrancas, el primer párrafo, este que tú encuentras acá, tiene que ser un gancho poderoso. La razón para ello es porque el primer segmento de texto que tú escribes es el segmento de texto que va a salir cuando tú compartes en Facebook. Es el segmento de algo que nosotros en la industria llamamos el Open Graph. El Open Graph es un pedacito chiquito de texto que se comparte cuando tú compartes en redes sociales el texto. Muchas personas solamente van a leer el Open Graph y a partir de ahí van a decidir si darle clic o no. Otras personas solamente van a leer el título. Y a partir de ese título van a decidir si darle clic o no. Así que tus títulos tienen que ser enganchadores, pero sobre todo tus Open Graphs. Observa la fórmula que lo escribí. Liderar no es la única forma de crecer en tu carrera profesional. Muchas personas son increíbles a nivel técnico, con ideas y dominio experto de un área. Crecer como contribuyente individual está bien. Pero esta guía es para aquellos que quieren o son líderes. ¿Por qué empecé así? Cuando tú empiezas con una frase contraria o empiezas eliminando por completo una predilección de las personas, las personas de repente están interesadas. Si yo leo algo de cómo ser un líder, es completamente posible que como persona que he estado en internet, yo piense, todo el mundo escribe que hay que liderar, que hay que tener no sé qué, etcétera. Entonces, lo primero que yo hago es eliminar esa noción. Lo primero que yo hago es eliminar las razones por las cuales puedan tratar de hablar mal de mi idea que quiero compartir. Quiero decir, liderar no es la única forma de crecer. Ah, ok, entonces de repente mis opiniones pueden tener sentido. Incluso las personas que quieren ser líderes lo van a leer y decir, ¿What? ¿Liderar no es la única forma de crecer? Y de repente va a ser interesante el post porque significa que te está mostrando una estructura completamente nueva. Otra herramienta que yo uso cuando escribo es tratar de colocar múltiples puntos seguidos. Por alguna razón las personas aman las comas, pero no aman los puntos seguidos. Los puntos seguidos son formas de romper las ideas. Y esas formas de romper las ideas ayudan muchísimo a que sea mucho más fácil leer lo que estás tratando de comunicar. Abusar del punto seguido está bien. Esto yo lo aprendí leyendo y leyendo escritores que me encantaban. A mí me sorprendió lo mucho que usaban el punto seguido. Y cuando yo intenté escribir mi primer libro, que todavía está publicado, se llama Opera en el vacío, fue una de las primeras cosas que aprendí. Usar de una manera mucho más agresiva los puntos seguidos. Normalmente, como nosotros aprendemos a escribir en el colegio o en la universidad, no aprendemos esta idea de los puntos seguidos porque en el colegio o en la universidad nos taladran que tenemos que escribir largo. Pero eso es ilógico. Tú no tienes que escribir largo, tienes que escribir interesante. Y nunca nadie se quejó que un libro bueno fuera demasiado corto. En internet, la cantidad de líneas que tú tengas en el espacio horizontal y la cantidad de párrafos que tú tengas en el espacio vertical cuentan muchísimo. Así que ten cuidado con la cantidad de líneas que usas por cada uno de los párrafos. Si te fijas en esta versión, yo tengo cuatro párrafos. Y esos cuatro párrafos tienen una, dos y tres líneas. Una y dos líneas. Una, dos y tres líneas. Una, dos, tres y cuatro líneas. Rara vez tú vas a ver un párrafo escrito por mí que tenga más de cuatro líneas cuando lo lees. También ten en mente que aproximadamente el 50% de las personas que van a leer lo que tú haces lo van a leer en un teléfono. No lo van a leer en una pantalla grande. En esos casos puede que tengas menos control. Pero eso también lo puedes determinar a partir del diseño de lo que estás tratando de escribir. Una técnica muy personal mía es tratar de resaltar ocasionalmente con negrita algunas ideas a las que quiero que las personas le pongan más atención. Ciertas personas, probablemente tú eres uno de ellos, cuando leen un post nuevo, lo que hacen es escanear rápidamente el post y luego decidir si lo leen completo o no. En esos momentos en los que tú escaneas es cuando yo uso las negritas para tratar de llamar la atención a áreas particulares del post. Por eso vas a ver negritas en lo que yo escribo. Y luego está la estructura completa del post. Yo normalmente intento que cada cuatro o cinco párrafos, en ocasiones cada tres párrafos, haya un título grande, porque esos títulos me permiten dividir lo que estoy escribiendo. Y también acompaño mucho lo que escribo de imágenes. Las imágenes dependen del medio en el que están escribiendo, pero las imágenes ayudan a conectar las ideas. Casi nunca hago más de dos imágenes por post. Y la razón para ello es porque siento que, excepto que yo esté tratando de mover algo fotográfico, las imágenes tampoco deberían distraer del objetivo. Algo también muy mío que he traído incluso a mis proyectos es tratar de ponerle un cover a las cosas que yo escribo. Por eso esto tiene un cover. Este es otro post que yo escribí hace mucho tiempo llamado Nunca Rendirse. Es el post que animó a Cristian a trabajar conmigo y ser mi socio cofundador y la razón por la que probablemente existe Platzi. No la única, pero no importante. Es un post que yo reflexioné porque yo llego tarde a muchas cosas. Y yo decía, debería simplemente no ir o de todas formas lo intento. Y siempre que lo intento me funciona. Entonces quería, con ese espíritu medio negativo, compartirle a la gente que vale la pena nunca rendirse. Quiero que analicen la forma en la que yo escribí este post. En mi primer párrafo estoy siguiendo las reglas que les conté. Y esto es un post de hace siete años. Arranco con una frase que completamente rompe las preconcepciones que tienen los que leen algo por el estilo. Nunca Rendirse. Ay, otro post de superación. ¿Qué es lo primero que dice? Suena a bullshit de motivación personal. No. Hay razones matemáticas para esto. Sigue leyendo. No solamente eso. Coloco un punto seguido, otro punto seguido, otro punto seguido y un punto final. Y por supuesto, tengo negrita por este lado, negrita por este lado, negrita por este lado, negrita por este lado. También en ocasiones tengo bullet points. Los bullet points son buenos si los sabes usar. Si abusas de ellos, realmente no van a funcionar. En general, intenta usarlos de una manera ligera y solo cuando están realmente ayudándote para un punto. Otra cosa es que este post es increíblemente corto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez párrafos muy cortos donde el párrafo más largo tiene solamente tres líneas. Y también, aparte de usar la herramienta de las negritas, estoy usando la herramienta de decir que no, cambiar la perspectiva de las personas, tratar de resaltar algunas declaraciones con las que quiero cambiarte la perspectiva. Y, por último, cierro de una manera fuerte. Cierro con cosas absolutas en las que creo. Nunca te rindas hasta agotar todos los medios que tienes. Y cuando los agotes, cierra los ojos e intenta lo que no crees poder hacer. Siempre. Eso suena como... Y hace que las personas tengan un call to action. Esto es algo que ustedes probablemente no notaron en el post anterior, pero que es importante. La última frase, la frase con la que se cierra, se llama un call to action. Los buenos escritores siempre quieren que hagas algo, que pienses algo, que cambies una perspectiva. Y eso lo hacen a través de un call to action, como suscríbete a Platzi, como deja de llegar tarde, como inténtalo de todas formas. Llamada a la acción o call to action es la marca de un buen escritor. Uno de los posts que yo más he amado en la historia de la vida lo leí hace más de una década. Bueno, hace literalmente una década. What is the monkey sphere? ¿Qué es la esfera de los micos? The monkey sphere. The monkey sphere es una teoría psicológica en la que los micos, los monos, los simios, solamente les importa los simios que tienen cerca y no pueden concebir que hay cosas fuera de su esfera de simio cercana. Por ende, no les importa el resto y es parte de la razón por la que son tan violentos a gente externa. Y explica que los humanos, en cierto modo, también somos simios, somos micos, y por eso solamente nos importa la gente cercana. Y arranca con algo mágico, arranca con la premisa de una frase fuerte que es, una muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística. Porque esto tiene que ver con el hecho de que una muerte cercana para ti es el fin del mundo, pero que un millón de personas se mueran al otro lado del mundo no te importa porque están fuera de tu esfera de micos, de tu monkey sphere. El post es increíble no solamente por cómo está estructurado, sino por el hecho de ser escrito para internet cuando apenas esto estaba arrancando como un medio. Arranca con una frase famosa que coloca la premisa y luego te engancha. Esto se llama el hook. El hook o el gancho es de un post que fue escrito en la época anterior a las redes sociales. Twitter no existía, Facebook no existía, no como lo conocemos al día de hoy, pero aún así el primer párrafo te engancha de frente. ¿Qué tienen que ver los micos con la guerra, la opresión, el crimen, el racismo e incluso el spam por correo electrónico? Vas a ver que toda esta crueldad aleatoria del mundo de repente tiene sentido por completo una vez entras a la monkey sphere, a la esfera de los micos. Y si te fijas, sigue muchas reglas. Sigue la regla de colocar subtítulos, de tener párrafos súper cortos y fáciles de leer, de fácilmente resaltar ideas, de colocar cursiva, de generar bullets con preguntas, otros subtítulos, genera enlaces, constantemente te hace pensar, coloca más negritas, sigue explicándote cosas, obviamente esto es un post viejo, por ende a veces se rompe un poquito la interfaz, pero a pesar de que es un post viejo te sigue animando a leer y nunca tiene cosas largas, excepto acá, el párrafo más fuerte donde te está diciendo learn to fucking drive y cosas por el estilo que habla de cómo nosotros resaltamos al máximo nuestra monkey sphere cuando estamos conduciendo y ahí es el único lugar donde estamos usando seis diferentes líneas y de repente mayúscula. De resto sigue por completo las reglas y veamos si nos hace un llamado a la acción al final. No solamente es un call to action, hace tres call to actions. Don't even think about ignoring advice from a moral teacher just because the source enjoys the old Colombian nose candy from time to time. Está diciendo no ignores mi consejo a pesar de que yo soy un degenerado. Y también está diciendo finalmente no dejes que nadie te lo simplifique. El mundo no simplemente es simple de entender. Bla, 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 bla. Y por último te incluye otro call to action. Así que recuerda inténtalo. Ve y hazlo tal cual. Caballeros. Copias de nuestro libro están disponibles en el lobby, bla, bla, bla. Y listo. Son tres call to actions la forma en la que funciona resaltándote incluso si estás pensando que estas ideas no tienen sentido. Tienen sentido. No seas idiota. Es muy interesante y los mejores escritores siempre dejan call to action. Rosa Jiménez Cano es una de mis periodistas favoritas y probablemente la periodista de tecnología en español más importante del mundo. Ella tiene un proyecto personal llamado Soy Silicio en silicio.soy donde habla del latino que hizo el pitch perfecto. Un pitch es la forma en la que tú explicas tu idea ante una audiencia pero este no es un pitch de un emprendedor de tecnología. Este es un pitch de música que ella está escribiendo. Ella decidió usar Medium como el lugar donde ella normalmente va a publicar la historia y está hablando de la primera entrevista que hizo Julio Iglesias en Estados Unidos que llevó a Julio Iglesias de ser un artista de solo España a un artista mundial y eso hizo la diferencia por completo porque esa era su oportunidad de hacerle un pitch a la audiencia de Estados Unidos. Mi mensaje vale la pena. Y observen cómo arranca. Arranca con un título que te engancha de frente. El latino que hizo el pitch perfecto porque si nosotros somos latinos y nos interesa triunfar queremos aprender a hacer un pitch que salga perfecto. Por eso le queremos dar click. El título es corto y optimizado. El primer párrafo es corto y claro. Luego empieza párrafos de menos de cuatro líneas donde claramente está explicando qué es lo que se está haciendo. Usa múltiples puntos seguidos. Solamente tiene un párrafo larguísimo cuando está a punto de dar el mensaje final de que ¡BOOM! Es Julio Iglesias cuando debutó en la televisión de Estados Unidos y aquí está el mensaje. Y que más de 30 años después todo sigue funcionando, ha creado una marca reconocible y que las grandes lecciones vienen de maestros inesperados. Esto no necesariamente tiene un call to action porque el call to action es todo el post. El post está diseñado para sorprenderte y llevarte al video y decir ¿Qué? Pero si Julio Iglesias haciendo pitch. Y lo que quiere es dejarte un mensaje importante y el mensaje es que las grandes lecciones vienen de maestros inesperados y que los emprendedores deberían salir de la burbuja de tecnología y ver que hay muchas otras cosas allá afuera. Sorprender, deleitar es parte de escribir bien y tú tienes que hacerle timing a esas sorpresas para enganchar a las personas y para escribir de la manera correcta. El curso de escritura online de Platzi enseña esto mucho más a fondo y con trucos mucho más precisos. Es un curso completo de cómo escribir de la manera correcta para internet. Simplemente ve al home de Platzi y busca la palabra escritura y lo vas a encontrar. Pero, antes de que olvides el mensaje que te dije, quiero que reflexiones esto. Escribir es un superpoder tan grande que es la forma en la que puedes cambiar el mundo. Hay personas que han creado religiones a punta de escritura. La cienciología es una religión súper peligrosa y extremadamente mala pero que fue creada porque dos escritores de ciencia ficción, Ron L. Hobart y Robert Heinlein hicieron una apuesta cuando eran escritores jóvenes de cuál de los dos escribiendo un libro podían crear una religión entera. Robert Heinlein escribió un libro llamado Forastero en Tierra Extraña que es uno de mis libros favoritos y Ron L. Hobart escribió un libro llamado Dianetics o Dianetics o Dianética que al día de hoy es casi la Biblia de los cienciólogos y a pesar de que ellos creen cosas absurdas que si no me crees a mí puedes buscarlo en la Wikipedia respecto a cómo funciona la cienciología fue lo suficientemente poderoso para enlistar a personas como Wynne Smith a esa religión y para crear una religión que al día de hoy a pesar de todas las cosas malas todavía sobrevive. Solo apunta de las palabras que escribes. Aprender a escribir puede mover masas. Aprender a escribir puede cambiar todo en tu vida y puede disuadir a otras personas de creer en ti. Escribir es una de las habilidades más importantes del mundo y por supuesto es una habilidad fundamental de marca personal. Así que si esto te interesa toma el curso de escritura online de Platzi.